¡Se abre el telón y canta la última Murga de la noche! ¡Fuertes aplausos para recibir a Murga, la debutante! Rompe la calma y el silencio Vuelve la Murga reinventando la canción Es este impulso el enemigo De quienes quieran apagar a nuestra voz Quien domina el caminar, quien disputa el despertar Cuestionar cada ideal del poder y su verdad Desarma el andar, la historia de ayer Cambiará al cantar La noche sabe jugar con el barrio Chumar Memorias buscan otro lugar Versos de miel que traen abrigo Las calles van a inundar gritos de libertad Bailo en retazos, la suda realidad No habrá silencio, crezcan al mar Raíces vivas Rincón y vals Cuentos del dominio Ficha de azar Ficha de azar Que solo tiene sentido Si te perdés de mirar Que solo trae armonía Cuando no te dejan pensar El resplandor Del olvido inevitable una nueva canción Que espeja lo inminente debe suceder Esta murga que separa desde su poder El fuego de las voces Comienza a arder Comienza a arder Comienza a arder Comienza a arder Ya comenzó a arder Fuerza que al brotar Enciende todas las esquinas Alma que al bailar Se burla del reloj vigía Ancestral guía nuestro viaje para cambiar Cartas como llave sin permiso van a actuar Si todo vuelve a empezar Que el viento cambia otra dirección Y la poesía sea el sur del dolor Del invierno en sus pasos Añorados en la piel del saber Esta murga ya encontró otro papel Acomodes en su asiento pa' ver La cuenta regresiva De esta crítica Crítica De esta crítica El poder 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 ¿De qué te estás riendo? Acabamos de nombrar el poder No me estoy riendo Es algo que nos interpela a todos Si vos te tardes ¿De qué te reís? No me estoy riendo Jeje, jeje, jeje ¿Está bien? No Poder ¿Qué tenés ahí? Mostrame ¿Esto decís? Sí, eso, eso ¿Vos sabés qué? No sé, yo lo encontré ahí atrás Lo agarré y lo traje Ahora que lo miro parece un control No, decime que tiene Netflix Que yo estoy ansiosa por ver la nueva serie La del juego De la estrella de Mac No, la del cetáceo La del cetáceo esa Que todo el mundo está rompiendo los huevos Eh, no, vos sabés que no... ¿Cómo que no tiene Netflix? A ver, déjame... ¡Ah! ¡Mirá lo que tiene! ¡Un montón de play! Le damos, ¿no? Sí, dale ¡Un, dos, tres, y... ¡Aplausos a toda la gente! ¡Salticón ya está llegando! Con el mando en nuestras manos La noticia va cambiando Dicen que ahora Dicen que ahora el hamburgante va a informar De los sucesos que el año nos trajo Va a comentar Un impactante repunte Un impactante repunte De nuestra sociedad Tome el control cuando quiera Es libre de opinar No se contenga con lo que vamos a contar Prenó siglo XXI Y esto pasó de verdad A Samuel lo mataron Al grito de maricón Tiene el control Bolsonaro Rebobino esta canción ¡Aplausos a toda la gente! ¡Salticón ya está llegando! Con el mando en nuestras manos La noticia va cambiando En la educación del pueblo Lo injusto también se siente Al servicio del mercado El saber están poniendo Sin opciones van dejando No contemplan otro rumbo ¡Ay, sí! ¡Crealó! No hay hora pa' profesores Y el huachicerato en riesgo ¡Ay, sí! ¡Qué ilusión! Élite del conocimiento Canta un facho en el gobierno La burla va señalando La cosa ya está caliente Con el mando en nuestras manos La noticia va quemando La concesión Del Puerto Dada En el año 2021 ¡Ay, ay, ay, ay! Sin preguntar A puerta cerrada Resolvieron sin pesar No cabe duda Que el consejo de su padre Fue a tomar Luis que picardía No es por desconfiar Los bancos Hay que cuidar También los convenios Que con vigencia Se les dio por ignorar Porque nada crece A la sombra Y los derechos No se tocan La burla va señalando La cosa ya está caliente Con el mando en nuestra mano La noticia va quemando Es un tema muy selecto El acceso a conseguir ayuda Que no sea un privilegio La salud mental Debe ser un derecho Desapego Desapego Desaberte La cultura De no hablar Del dolor No te cierre El estado ausente Aquí estoy siempre Atención a esta parte Tiene el control Un régimen Que asusta Son los talibanes Que sin pudor Con las armas apuntan Las mujeres se agrupan Y en la calle Contra el miedo luchan No hay cultura Que pueda justificar Su violencia latente Si ese pacto Que ampara Que todo lo que hagan Un día se olvida Dicen que aquellas Denuncias De tantos abusos No van a perturbar Es que en el arte El botón del olvido Parece ser lo que los guía Por eso acá estamos Las pibas No damos la mano A su impune accionar Ver quién tiene el mando Es otra forma de entender Que es aquello que sucede Y que tenemos por hacer Son mil las noticias Que deben transformarse desde el pie Depende de quienes caigan El control puede ¡Mmm! ¡Yo! ¡Yo! ¡Ah! Fuió, fuiyó, ¿no? Le toqué, toqué algo Lo que pasa es que no, no No, lo tengo muy dominado el control Porque no... No, no es nuestro Ojo, eh Ojo porque Las veo así Quietitas Calladitas Si se portan mal Les digo que Les bajo el aforo Les saco las luces Y cantan sin micro Ay, perdón Se ve que toqué el botón Gerencia de espectáculos Disculpen, disculpen Bueno, tranquilas igual No las voy a dejar así Algo voy a encontrar acá No sé, tipo este ¿Qué tocaste? Que quedaron todas congeladas Yo te dije que tuvieras cuidado Ese botón no tiene Netflix Pero tiene algo que tocaste No toqué nada ¿Cómo que no tocaste nada? Mirá, están todas quietitas ¿Tipo yo estaba acá? ¿Tipo nada? Y tuqui ¡Vos se ha tocado el botón mágico Que te enseña a danzar En este recinto! Se me mueven las patas Cuidado, eh Cuidado, cuidado Te puse el modo Pare de sufrir No ¿Qué? ¿Qué dijiste? Que te puse el modo Pare de sufrir Ay, sí Porque no sabes Cómo me gusta danzar No Bueno, vos tranquila Ahora, una consulta Vos Una tele, ¿no viste? ¿Para qué? ¿Para qué querés una tele? ¿Para qué querés una tele? Para mí que te enseñe a danzar No, no, no Ves que te desvirtuas Después me decís a mí Perdonen Disculpen No sé qué le pasa a la compañera Se ve que tuvo una alta ingesta De brillantina En el correr de la tarde Ahora, una cosita Entre nosotros Ustedes Una tele ¿No vieron? Porque en realidad El control Hablemos de un sistema De una manera exacta Ningún mandado se les escapó Así la brecha Así la brecha Y tú desde el público Y yo que se la voy a dar la verdad Se la voy a contestar Alguien que me la eche Por favor A ver quién está Del otro lado La prensa titula Y yo que se la voy a dar la verdad Con el balón Dicen Todo se sabrá Todo se sabrá Vas a investigar Buscando oscuridad Que tu reflejo El que miras Con tu miseria andas Tendrías que empezar A revisar Qué ves en tu historia Haciendo frente va Con tinta pa' borrar Todas tus ganas De hierba mala Me dices con la mariquita Que van seis firmas Allá están Aún queda una batalla Hay que darla ¿Están jodiendo la firma De los muertos? ¡Es una estafa esto! Deudas por saldar La educación sexual Están hablando Del perro de mi vecino Yo estoy conveniendo A mirar a las niñas Y sufro todo el veneno Para terminar Hay que destacar El laburo de Blanca Rodríguez El laburo de Blanca Rodríguez Pobrecita Blanca Se quiere quedar congelada Con el control Por favor Ya que no me van a destacar A mí por lo menos Que soy topísima Por lo menos O periodista de la cultura Como mi amigo Sergito Puglia O si no La crack De Grace Bianchi Igual Algo les voy a reconocer Si hay algo Que le destaco A esa mujer Es el nombre Inspirador Que tiene Mamá Vos que estás ahí sentada ¿Por qué en lugar De ponerme María Prudencia De la Santísima Trinidad De los Pilares López No me pusiste blanca Blanquita Donde nacen las ideas Decime Los hilos ¿Quién nos mueve? Advertime Si escuchamos sin parar A pensar Nada se mueve No quieren que cuestione Solo banca el impacto Ser una marioneta Del que está arriba ¿Qué hay que hacer? Para salir de la mesura Zafarle a esa cordura Habrá que ser La acción es hora Cambiar la dirección Ahora Dejar que la quietud No defina Es dar la libertad Pa' que escriban A tu nombre Sin saber Lo que tu voz opina No dejes el poder De tu silencio En sus redes Es dar la libertad 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 Este año decidimos ponerle nombre a nuestra canción final. Ahora va a la retirada. No, sí, me estás poniendo un poco nerviosa. ¿Por qué? Esta es la puesta, bella la puestita. No. Dos cosas te voy a decir. ¿Qué pasó? La primera. Mirá que me siguen temblando las patitas. No, sí, no. No tenemos traje de reti. Yo no tengo, a mí me lo puso... Ese es del año pasado y el verde era de la bata, o sea que se lo robaste a una compañera desagradecida. Pero está precioso, mirá, lo pudimos usar una sola, dos veces lo usamos, pero está precioso, encima tiene lleno de pompones, a ver que está re frío, justo. No, se te cayó un pompón. Se me cayó un pompón, un pompón, dámelo porque la boli si me ve me mata. Dale, rápido, sin que nadie se entere. Bueno, ya que me equivoqué y entré en esta parte que no era... Al muchacho allá, Marcelo, vos que tenés la máquina de humo, cuando yo te diga, vos largas humo y nadie me ve. Uno, dos, tres. Nadie se vio con la... Bueno, me acomodó el traje de reti y estoy. Este año decidimos ponerle nombre a nuestra canción final. Se llama Julia. Y lo que queremos contar es lo que van a escuchar a continuación. Anclados en el vacío van mis pasos de papel, clavados en el olvido del barro que les tocó. Al nacer, la gota que cae y me moja, el cruel temporal no termina, la panza que sigue vacía, los gritos que arrullan mis días. El puñal de la desigualdad juega y esconde la miseria en el silencio. Solo encontré abrigo en el ardor de mi mirada. Busco una excusa que dé sentido, una luz que aún me sujete, vivir en el dolor de pelear sin poder. Es escuchar que soy porque toco ser. Se cae el sistema conmigo, me anula en el verso no escrito, me saca de cada jugada, a quien le pesa mi desdicha. Recuerdo aquel tiempo intranquilo, infancia que llora y reclama, un te quiero aunque sea de tiempo. Que alguien crea que yo puedo. El saber nunca actúa a mi alcance, tus barreras fueron mis testigos, la ruleta que siempre me deja afuera. No hay faroles, pactas, veredas. Hoy que veo pa' atrás, en mis pasos, laberintos que buscan salida. Me perdí con la sombra aquel día. Nadie supo qué sueños, nadie supo qué sueños tenía. En cualquier esquina puede ser, que esta historia repita su verdad. Es que Julia no es un número más, y nombrarla la vuelve realidad. No seamos cómplices del dolor, la indiferencia no hay ningún motor. Educar en derechos e igualdad, luchar por un lugar donde nadie se quede sin la oportunidad. ¡Gracias! 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 que construir es parte del andar, del andar. Ya tenemos que bajar, no sin antes querer confesar. Capuco mandamos el mayor abrazo, por su gran estudio del tema tratado. Este es el mensaje final, la esperanza de un nuevo ritual. Todo el tiempo cambié. Fuertes, fuertísimos aplausos para despedir a la debutante. ¡Gracias!